Lo organiza desde hace unos cuantos años, la ingeniería Graciela Quintanz, que pertenece a INE 73, es quien lo organiza y quien junta datos. Y bueno, ya se va en el número 14, con más de 300.000 datos, son de todo el país. Que sin duda, bueno, hay expectativa, no solamente en todo el sector ganadero, sino por supuesto en el sector de gobierno, la industria frigorífica, en fin. Lo que se hace es juntar datos de ecografías o tactos que determinen si un diente está preñado o no. Yendo a los resultados, dio el 70.6%. Eso significa que la aparición, no solamente va a haber menos terneros, sino una aparición mucho más desparramada, lo cual complica el manejo del ganado, complica el manejo de la pastura, y bueno, y a su vez, la pretensión de que ese ganado se vuelva a preñar para tener terneros la próxima primavera. La vaca, ¿qué hace? Atiende primero sus funciones vitales. Quiero seguir viva. Segundo, atiende al ternero. O sea, atiende la lactación. En eso gasta también, ¿no? Y lo último que deja, si le cuadra, es preñarse. Entonces hay que superar esas dos barreras para recién llegar a que una vaca se preñe. Y eso, en esas condiciones, y aparte estuvo el ingeniero Agustín Jiménez de Iña Gras, de Iña que estudia todo el tema de lo que son las variaciones climáticas, se anuncia una niña de primavera-verano que, según dijo el ingeniero Jiménez, tiene una probabilidad del 75%. Así que el panorama es de cuidado.